Salud. Y bueno, a ver, estoy aquí y de antemano le agradezco como siempre, como todos los lunes, Germán Martínez Cáceres, senador de Grupo Plural, exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tú arrancaste esta administración al frente del instituto. ¿Cómo vemos esto? Paco, buenas noches. Buenas noches. La verdad, me da mucha tristeza. La verdad, hay un tema de inhumanidad. Hay un tema de que no hay conduelo. El conduelo es que duela el duelo del paciente. Y ya lo dijo este estudio sobre los derechos a la salud, que es un análisis cuantitativo, cualitativo del Coneval, que en el 2018 había 20.1 millones de mexicanos sin ninguna atención. Y ahora hay 50.4, 30 millones de mexicanos más sin ninguna atención. Había, déjame interrumpirte, había buenas intenciones. ¿Se quedó en buenas intenciones? Había una intención que es correcta, la de universalizar los servicios de salud. Es decir, que si tú vas a un hospital privado con calidad, qué bueno. Pero que quien vaya a un hospital público tenga la misma calidad y tenga las mismas medicinas. Eso es la intención. Y en eso se quedó. Pero vamos a algo... Tengo dos, tres puntos. Primero, la privatización. Se están privatizando por la puerta de atrás de manera cobarde. Este gobierno que se dice de izquierda y que atiende a los pobres, se está privatizando los servicios de salud en México. Es decir, solo quien tiene dinero. Hay una salud privada de primera calidad, Paco. Y qué bueno que hay gente que va a esos grandes hospitales, esos hospitales que tienen todos esos aparatos, medicinas de primer mundo. Esa es una privatización para los ricos. Y hay otra privatización para los pobres, que son la privatización de los consultorios adyacentes a farmacias, de las farmacias que dan similares, de las medicinas que dan, que no son de calidad absoluta. Primero. Tercero. O segundo. Las muertes por COVID fueron 800 mil. Y dijo López-Gatell que si eran 60 mil, ya era aquello una tragedia. Pues fueron 800 mil y el señor quiere ser jefe de gobierno de la ciudad. Entonces, yo creo que ahí hay otro pendiente. Y además, somos uno de los primeros países en el mundo en que se nos murió personal médico, personal sanitario. El primero o el segundo lugar en el mundo en donde se murieron más médicos y enfermeras y personal sanitario que atendían el COVID. Y del COVID. La vacuna patria ya está. Ya estuvo lista la vacuna patria que dijeron que iban a ser. La super farmaciota que va a ser el presidente en la Ciudad de México. Pues sí, ese es el problema. El problema es la distribución. La distribución. Pues si se necesitan llevar refrigeradas las medicinas, algunas de ellas. Si se necesitan llevar a cierta temperatura. No va uno como a comprar papitas. Pero además, ¿las vas a enviar por bajo demanda? ¿O cómo? ¿Vas a tener toda la farmacia, el gran almacén de medicamentos? Que no podemos definir que estén todos. Germán, que vaya a ver de verdad los medicamentos. Pero si están ahí, ¿cuándo vas a decidir enviarlas a Mérida? ¿Cuándo? A Chiapas, a Oaxaca, al norte del país. ¿Cuándo vas a decidir y cómo? Pues ese es el problema de una super farmaciota que fue una super ocurrencia. Nada más. Una super ocurrencia. Y seguir jugando con las ocurrencias. Y ahí la otra. El Insabi. El Insabi lo hicieron y luego lo tuvieron que echar para atrás. Afortunadamente corrigieron. ¿Qué debo decir que sí está bien en salud? El IMSS bienestar. Ahí, por ahí, era la idea de ahí volcar el Seguro Popular. Ahí toda la experiencia que tenía el IMSS. El presidente decía en campaña, ni es seguro ni es popular. Pues el IMSS bienestar, sí es IMSS y sí da bienestar a los que no tienen seguridad social. A los que no pagan de manera gratuita. Y había que hacerlo gradual y había que irlo trayendo estados por estados. Porque algunos estados tienen más personal administrativo. Más de estos, como se llaman, los que van y cobran y no hacen nada. Ah, aviadores. Aviadores, eso, aviadores. Tienen más aviadores que enfermeras y que doctores. ¿Alcanza el dinero para sostener al IMSS y al IMSS bienestar? Es una gran pregunta. Porque yo, el IMSS bienestar es para ciertos padecimientos y lo vamos haciendo gradual. Y que le den los institutos que por acá están en el sur de la ciudad. El Instituto de Cardiología, el Instituto de Nutrición, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, etc. El tercer nivel se le llama. Exacto. La alta especialidad. Y, pues, que se le den esos al IMSS bienestar. ¿Por qué los tiene la Secretaría de Salud? Segundo, que los gobernadores, con lo del ramo 12, lo del presupuesto, empiecen a financiar el IMSS bienestar. Sí, con convenios. Y ir depurando a los aviadores. Y ir depurando a los que no están ahí nada más, ordeñando el sistema de salud sin hacer nada. Ahora, ojo, nosotros dedicamos, como lo dice la nota, más o menos el raquítico 3% del PIB. La Organización Mundial de la Salud recomienda gastar en salud. Y eso es Dinamarca. 8%. Casi el 9%. Casi el 9% de nuestro Producto Interno Bruto. De todo el dineral que debemos tener como país, el 9% debe ir a salud. Eso es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros le dedicamos, ¿por qué el 3? Pues porque se lo dedicamos al Tren Maya, porque se lo dedicamos a Dos Bocas, porque se lo dedicamos a esfuerzos de salud todos desperdigados. Porque tenemos un IMSS, porque tenemos un Issste, porque tenemos servicios de salud locales, servicios de salud municipales. Porque dejamos que las empresas privadas hagan lo que les dé la gana, cobren lo que les dé la gana, den las medicinas de calidad que les dé la gana. Y entonces, pues los servicios, la puerta de acceso a la salud, es un privilegio en este país para quienes tienen dinero. ¿Futuro negro? Bueno, yo creo que sí, porque el IMSS, eso es el IMSS Bienestar. Pero el IMSS, IMSS, es seguridad social. Estamos hablando de que si tú fallas ese día, ese día te pagan. Claro. Que si tú trabajaste, te dan pensión, eso es seguridad social, hay guarderías, toda esa cobertura no es para el IMSS Bienestar, es para la seguridad social y las pensiones del IMSS, las pensiones del IMSS. Yo quiero ver a la próxima presidenta cómo va a resolver esto, las pensiones del IMSS. Ya con todo esto, déjame salirme un poco. Yo quería atacar primero el tema de salud por la condición de que arrancaste esta administración en esa zona. Pero, ¿cómo ver hoy a cinco años la administración del presidente? Bueno, como lo de salud. He hecho un desastre, Paco. En el tema número uno, la violencia. O sea, dijeron que no habría cuanta transformación si no había paz. Y dijeron que iban a meter a los cuarteles a los militares. Pues ahora no hay paz y además los militares no están en los cuarteles, están en las aduanas, en los aeropuertos. Y yo quiero que le devuelvan el miedo a los criminales en Michoacán, en Tamaulipas, en Sinaloa. Nuestras Fuerzas Armadas, las quiero victoriosas, no las quiero humilladas y cacheteándolas. Algunos criminales los cachetean, los jalonean. Eso yo no quiero para nuestras Fuerzas Armadas. Pero nuestras Fuerzas Armadas no tienen que andar haciendo labores civiles. Y nuestro mando y nuestro carácter para atajar a la inseguridad debe ser de carácter civil. entonces, en eso no cumplieron no cumplieron en igualar al país porque un número moderado de pobreza moderada subió pero la pobreza extrema se quedó donde mismo y los ricos, ricos, ricos de este país, los machuchones de este país, algunos duplicaron o triplicaron su riqueza en este sexenio y no les dijo nada y los invita a tamales de chipilí bajar la gasolina ahorita venían la calzada de Tlalpan dijo se criticó a 16 pesos hay algunas notas que decían que a 10 pesos la gasolina estaba en 5 pesos la premium y a 23 con 49 la magna en algunas gasolinas entonces todo a medios chiles todo a medias tiendas el tren maya no camina la refinería de Dos Bocas no saca una gota de gasolina la verdad en Ayotzinapa ya se sabe ya están satisfechos los padres la verdad que dolor que inmensa burla que atole con el dedo ya sacaron a los mineros de pasta de conchos no ya tiene 10 más del minarete en este sexenio esa es la verdad que el gobierno ha hecho las cosas a medios chiles y a medias tintas esa es la verdad que ya no hay suro y ya no hay vuelos comerciales sino que ya hay aviones militares para el presidente el presidente viaja en aviones militares no en aviones comerciales y ya no hay suro blanco que tenía todo esto la gente los mexicanos lo entendemos en general si se los explicamos si la gente que nos está viendo si se los explicamos si también de repente la oposición anda en la baba no hacemos nuestro trabajo correctamente oye pero hay cosas buenas hay cosas positivas el IMSS bienestar es uno dos el sentido y la orientación de las reformas laborales libre sindicación desapareció el outsourcing muy a regañadientes duró 3 años en el senado es decir la subcontratación es decir robarle el esfuerzo a los trabajadores el salario ha subido el salario mínimo ha subido como nunca en materia en materia laboral la orientación estuvo correcta los arbitrajes laborales de la nueva edición del tratado de libre comercio del T-MEC son un paso adelante por las presiones también de Estados Unidos y de los sindicatos en Estados Unidos pero la verdad es que el mundo laboral se está moviendo en la dirección correcta hay que decirlo con toda claridad los sindicatos tú puedes ser un sindicato y hay un hay una libertad sindical se aprobó el acuerdo de la OIT que tenía allí muchos años dormido lo ratificó el Senado si si hay cosas correctas hay que decir eso hay cosas correctas y poner a la pobreza en el eje de la conversación política es un acierto de López Obrador que merecería mayor eficacia eso de por el bien de todos los pobres merece mayor eficacia no nada más puro rollo merece mayor eficacia los dos determinantes de la pobreza uno es salud del que ya hablamos y el otro es educación del que no hemos hablado un sindicato dócil del que no hemos hablado un sindicato que no dijo nada con los libros de texto ahí voy más allá del sindicato y de los libros de texto un plan educativo una estrategia hacia adelante nadie ¿por qué? porque si le inviertes un peso a un niño que va entrando a la primaria cuando salga a la primaria también sale el presidente a los seis años entonces a eso no le invierte porque eso no es de relumbrón ahorita le invierte a los que dan votos esta es la tragedia de este país el tema de la educación no se toca no se le mete lana y el rezago educativo que dejó la pandemia agravó la brecha junto con la brecha digital que ya había niños con computadoras en las escuelas privadas y niños con un pizarrón sin gis en las públicas eso está abriendo el México en dos eso no es igualar al país eso no es por el bien de todos primero los pobres la soberanía lo he dicho yo está en un hospital público que arranca de la muerte a un paciente con medicinas de calidad y con atención humana y en una escuela que arranca de la ignorancia a un niño ahí está la soberanía y no en dos bocas y no en el petróleo y no en el golfo y no en jajaja quedan todavía trescientos sesenta y cuatro días tenemos tiempo para corregir se va a corregir no pues el presidente ya dijo que ya he hecho raíces esto yo veo que no que no hay que no que hay más bien impunidad que pasó con el director del instituto nacional de migración y los cuarenta muertos en ciudad juárez que pasó que pasó premiados ahí está entonces yo sinceramente creo que no hay ánimo de corregir yo sinceramente creo que se quedó esto pendiente y te voy a decir en que se quedó pendiente y hubo cobardía gubernamental concretamente en robustecer las finanzas en cobrarle impuestos a los que más tienen un gobierno que se apreciaría de izquierda en cualquier parte de Europa iría por fortalecer las finanzas públicas nuestros programas sociales y nuestras obras el ritmo de gasto que tiene este país con el ritmo de gasto del proyecto del presupuesto de ahora las finanzas no van a dar las finanzas no le van a dar señora presidenta Xochitl o señora presidenta Claudia no le van a dar el ritmo de gasto que tiene este presidente en este presupuesto es absolutamente un camino al despeñadero al abismo a la irresponsabilidad tronará las finanzas públicas si no se robustecen y eso cualquier gobierno de izquierda lo hubiera hecho caray pues ahí está en palabras de Germán Martínez Cáceres senador siempre un gusto platicar contigo nos vemos el lunes aquí estamos a la orden o antes si es necesario o antes si es necesario aquí estamos ya está muy bien gracias gracias Paco que estés muy bien gracias vamos a continuar